¿Qué es tu talento? Nada me hubiera hecho más feliz que tener tu talento. Esa capacidad para definir un partido en un solo trazo. Esa visión para encontrar al compañero mejor ubicado. Esa técnica para ponerle la pelota donde solo él la pueda alcanzar. Esa magia que solo algunos poseen dentro de una cancha de fútbol. No hay talento en México como el tuyo. Cuando quieres, eres el mejor jugador. No solo de esta generación, sino de los últimos 20 o 30 años. Si hubieras querido, desde hace mucho estarías en el Real Madrid, el club de tus amores. Pero no quieres. No hay que buscarla más. Durante años me cansé de defenderte, con el argumento contundente de haberte visto jugar. En general, quienes criticaban tus actitudes fuera de la cancha es porque no te habían visto en ella. Eras capaz de hacer lo que ningún otro mexicano, y lo hacías sin esfuerzo. ¿Qué pasaría si decidieras dedicarte un poco más al fútbol? Parece que nunca lo sabremos. La última polémica de Carlos Vela no solo es absurda, sino que deja clara, claro que tu mente está lejos del fútbol. Estoy convencido que si hubieras pedido permiso de ir al concierto, te lo hubieran dado. Podrías haberte quedado en la fiesta y luego entrenado a medio gas. En su lugar, te inventaste esa ridícula gastroenteritis. ¿Para qué? Los aficionados en San Sebastián te lo perdonaban todo. Mientras juega, sí. Puede hacer lo que quiera. Escuché decir una y mil veces. El problema fundamental es que este desplante llega cuando has estado muy por debajo de tu nivel acostumbrado. Durante la primera mitad de la temporada, tu rendimiento fue muy flojo. En la segunda, parecías haber recuperado el rumbo, aunque los dos últimos partidos fueron de nuevo como de una película de zombies. Sé, Carlos, que tu cabeza no está completamente en el fútbol. Es respetable. Pero nosotros, como aficionados, no deberíamos tener la cabeza más en Carlos Vela. Si quisieras, serías el jugador que podría marcar historia con México en Rusia 2018. El líder de la mejor generación de todos los tiempos de México. Pero no quieres. Y me imagino que terminarás jugando en la MLS en el verano. Y haciendo el ridículo contra clubes mexicanos en la Conca Champions de la próxima temporada. Es una lástima. Pero, ¿qué se le va a hacer? Todavía estás a tiempo para cambiarlo. Pero, a final de cuentas, uno puede pasarla muy bien después de los 30 y esa edad te llegará justo después de Rusia 2018. Pero no sé por qué me parece que no va a ser el caso. Ojalá que no te arrepientas de lo que dejaste de hacer. Por lo pronto, para nosotros, será mejor centrarnos en los otros jugadores mexicanos. Quizá no tan talentosos, pero que sí quieren hacer historia. Como siempre, los invito a opinar en el mail de arriba, en la sección de abajo y en www.twitter.com Martín del P. Muchas gracias y hasta la próxima.